Este tatuaje puede ser importante para identificar a la persona que fue encontrada sin vida esta semana en Barrio de Los Ángeles, aquí en Pérez Celedón. Agentes del OIJ de nuestra zona requieren la colaboración de los ciudadanos para obtener información que ayude a identificar el cuerpo de una mujer que fue hallada sin vida en el sector conocido como Calle 7 en Barrio de Los Ángeles. Los informes preliminares sobre este caso indican que el cuerpo fue hallado por una persona que transitaba por una finca. Esto fue el miércoles 24 de este año, a las 4 de la tarde. Los agentes se presentaron al sitio y al realizar la revisión preliminar del cuerpo, se percataron que el mismo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que realizaron el levantamiento y lo remitieron a la morgue judicial para que se realizara la respectiva autopsia y se determine la manera y causa de muerte. El cuerpo de esta femenina tiene el tatuaje que se aprecia en esta imagen y el cual lo tiene en la parte baja de la zona lumbar. Además, esta persona utilizaba ortodoncia en la dentadura superior y es de aproximadamente 1,55 metros de estatura. Los agentes del OIJ de Pérez Celedón solicitan a los ciudadanos que si alguna persona logra identificar a esta mujer, brinde la información a la línea 808-645 o por la vía del WhatsApp al 88-00645 del Centro de Información Confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias!